TURBO FOSTON Todos tenemos armas diferentes, ya ves lo que me estoy dando cuenta Y como cada uno tiene más power que el otro Bueno, eso creo Que la chica, mira, tenía buen, buen, este, buen, buen poder Pero siento que no tenía mucho rango Y este carnal tiene, pues, bastante pesado el, la, su arma, ¿sabes? Porque al menos al güey ahorita que maté como que se murió rapidín Rapidín, 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 el niño despierta ¿Lo vieron? Uf, ese putá es muy pinche loco Armo rápido esta onda, rápido ¿Qué estás? ¿Se hace? ¿Le bailamos o qué onda? Ya nada más tengo 30, eso quiere decir que es poderosa mi arma, mi weapon ¡Hoy hijo de su madre! 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 ¡Vámonos! ¿Ya vieron? Tengo mucho poder Porque el gordo de todos los juegos tiene mucho poder ¡Rayos! Me complica las cosas, hijo de su madre ¿Olvidamos otra vez uno? Aquí está el otro Porque como que no se... no nos conseguimos en orden estas madres, eh Tengo un poquito de miedo Tengo un poquito de miedo No lo voy a esconder Simplemente Voy a lidiar con él Coche chingaderita ¿Dónde estás, piecita? Piesilla ¿Dónde estás? Creo que es hora de que saquen la flechita verde, por favor, muchachos Amigos del videojuego ¡Ah, ya la vi, ya la vi! No necesito esa maldita flecha verde Inútil La tengo ahora ¡Vámonos! Estamos cumpliendo demasiado rápido estas cosas, eh Yo creo que ya estamos a un nivel de profesional, eh Aguado Luego ahí nos toparemos en un torneo o algo así de esta madre Si es que existen, si es que habrá Si es que alguien le pone dinero y esfuerzo a hacer un torneo de esta madre, ¿no? Ahí nos veremos Ahí nos veremos Estoy jugando increíblemente Defendemos nuestra primera defensa, muchachos Aquí hay bastantes cosas, mira Échamela ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién se pone? De una vena, de una vena ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sécala acá! Tengo más power, tengo más power synchronito ¡Ahora qué madre, ahora qué madre, ahora qué madre! Hay que estar mucho ahí ¡No hay tos, no hay tos! Está cerca las cosas ¡So! ¡Quítense, quítense! ¡Vámonos! Dale, chingos, madre ¡Ahora, chaval! ¡No hemos entrado en tantita presión y ya, órale, vámonos! Meta el pinche El dubstep Que no sé qué pinche año será Para estar usando dubstep todavía Eso, ando limpiando la zona Muchachos Encárguense de recargar la piedrita Yo me encargo del resto Mira, mira, ahí te va otra vez la misma estrategia Sáquense Sáquense, muchachos ¿Qué hacen aquí? Esta es una especie de escopeta Este carnal Carguen la piedra Yo la tengo Mira qué pinche cómico Ah, ya me la robaron Aguas Eso, eso muchachos Eso Ahí están, mi amigo Ahí nos han salido los grandotes Mejor ni los invoco, va Güey, ponga la piedra Ahí está, mira Justamente decía Eso, eso Más balitas, más balitas Ahí está, ahí está Ya casi, ya casi está, ya casi está Carguen la piedra y virips Carguen la piedra y virips Ya casi está muchachos Estamos en un 90% Eso, listo, listo Vámonos Cargada, muchachos Cargada y lista para irnos ¿A dónde es? Ah, por acá, venga Viene ya el clasiquísimo Tipiquísimo Reto Burundis Deben estar aquí, haciendo unos pinches Quemadotas chingonas, eh Nunca se apagan esas madres ¿O qué chingadas? Ah, no, mira Ah, vale madre Cabrón Cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Hijo de tu madre O sea, a pesar de que están bastante fáciles La neta Me ponen nervioso Vámonos, 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 vámonos Ay, cabrón, mira, se estuvo papita Se estuvo papita Estuvo leve Estuvo leve la nieve Estás al revés Pum 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 Vámonos Mira, aquí nos podemos parar tranquilamente Y alargarnos Ay, hijo de tu madre Ah, no Ay, güey Mamá, me quedé atorado Ay, qué imbécil Bueno Otra vez La gratis Esta es la de ya Lárguense de mi pinche Ah, cabrón, ¿se quedaron ahí atrás? Muchachos ¿Está muy cabrón o qué? Bueno, yo ahorita me alcanza, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Me vienen? Tengo che No vienen Me dejaron solito Ay, no me había dado cuenta Hola Murieron todos, no creo No, man No me había dado cuenta De esos güeyes No me estaban siguiendo Qué feo Ya tenía rato que no le disparaba esas cosas A ver, de este lado, ¿no? No, tenemos que buscar cada pinche rinco No, este cabrón ¿Qué me dispara? Ay, qué marido Vámonos, vámonos Ya vimos uno Pues va al otro lado A ver, carnal A ver, carnal Calmen su pedo Calmen su pedo Calmen su pedo Ya vimos que hay uno a la izquierda Así que vamos a dar vuelta a la derecha Por si las moscas poseen algo A veces sí me desconcentras un poquito, eh La neta De que estés ahí hablando Y bailando Mientras yo me estoy rifando Como unas grandes Otro inoceronte Espérame, yo vi una que era por aquí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Tranquilos, tranquilos Ok Ah, chica Me la robaron Aquí está de este lado ¿Y ahora dónde están los siguientes? Déjame seguir investigando un poquito por acá Porque siento que no A ver, aquí estaba No No, 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 no Como que en las otras encontramos muy rápido, ¿no? Los tótems esos Y en estas como de Pues ahí hay uno si quieres, ¿no? No me estés molestando Yo puse esa cosa ahí Y no me va a animar un poquito la vida Sí Tal cual Por ahí salimos Bueno Vamos para allá Ahí está la flechita verde Que nos está diciendo No seas tonto Tienes que ir hacia allá Ya pasaste por aquí Y no viste nada Para que chingados te regreses Pero bueno Ya la experiencia me ha dicho Güey, regresa Y no ¡Hola! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Ya me cansé! Este cabrón no corro nada Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta ¡Ey! 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 Dejen que llegue mi bandita Perros Vale ¡Ey! 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 ¿Cómo? ¡Ey! 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 Tranquilo, carnal Tranquilo No vale la pena Ahí está otro Ahí está otro Nos falta uno nada más Uno nada más Ah, mira Fuimos a dar toda la vecha vuelta Bueno, ya llegamos a este lado Ya Más chido Ya no tenemos que enfrentarnos a esa cosa Hace rato hubo peligro Hubo enemigos Pero los maneje perfectamente Perfectamente, muchachos Aquí no hay nada de que Ah, me pongo nervioso Entonces Nah, 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 nah Aquí somos los mejores Por acá está esa madre Aquí debe estar la otra Porque no pasa por aquí ¿O sí? Ahí está la Esa verdecita A ver Ah, es cierto No Agua Oh, oh Oh, oh Qué madrazo Me metí esa chingada Ni chance de decirle Como hola Me desmadro Maldita O sea que esa madre Me desmama Nada más Por mirarlos bien a los ojos Aguanten 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 Que lo subestime un poquito Vámonos 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 Tranquilos 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 Defender Otra piedrota Como chingados O sí O toca el biche de ese de peli ¿No? Sí Defender piedrota Bueno muchachos Vamos a defender This stone Vámonos 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 Haciendo su posición Muy en medio A ver dónde están A ver carnal Quítense Quítense Qué hijos de su madre A ver A ver A ver quién viene ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí estamos Aquí estamos Muchachos Vamos para ver Su madre a todos Vámonos 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 A ver ¿Quién más? ¿Quién más? De éste lado no sale nadie Vientos Este es el que tiene que ir rápido Porque es el que empieza Con el que empieza a tanquear a los demás Y es horrible Cargan la piedra, la piedra, la piedra Es lo más importante, ese pinche changuito Ah, no, lo trae ese wey Perdón, perdón Perdón que me... Intenté matar a tu mejor amigo, muchacho Vamos a curar a todos Vamos a curar a todos, chingues a madre Vertebra, vértebra Vertebra, vértebra Oh, qué buena jugada Maravillosa, joder Raios, yo estaba diciendo que no llegan por atrás Bien tranquilo, yo de la vida Y resulta que casi me muero Corrí el peligro más grande Que fue enfrentarme a esa chingadera Solita Hijo de tu madre Hijo de tu madre Bendito sea el señor Que nos están atacando de ambos lados Wey, súbanse Eso, chingado Eso ¿El wey sigue ahí? Eran dos Ah, eran dos Eran dos Eso No Venga, venga, yo oscuro, yo oscuro ¿Puedo? Sí Eso No tengo balas, muchachos Tengo que ir a dar la vuelta ¿Ya se cargó? Vámonos Vámonos Que aquí nos van a dar en la madre Si nos quedamos un rato más, eh Es que es una chica Para los que no han visto la película Él es una chica O sea, ella escogió un personaje Que era el personaje del Thor Y por eso es una chica No sé, no sé Saquen de onda si Jack la acaba Habla un poquito afeminada No está tratando de ser grosero No está tratando de ser nada Sino simplemente Su personaje Exacto Es ridículo A ver Cambia, cambia, cambia Ya voy Ahí, cabrón Ya, sí, ya es de rutina, muchachos Ya ni siquiera es como un reto Bueno, aunque no es el último Casi me muero, ¿no? Pero ya casi no es un reto Es todo tranquilo, ¿no? Simón, Simón, nos largamos Vámonos Vámonos Vamos a abrir una nueva puerta Un nuevo combate O ya sin final No, ¿verdad? Todavía no, todavía no Vamos a cargar Ahí nos tenía que cargar Bueno, pero vamos a enfrentarnos Contra toda la onda Y tenemos que llegar cargaditos Tenemos que llegar con todo Tenemos que llegar llenitos De todo Como de todo Ahí, cabrón Se mueva lento Ay, cabrón ¿Qué pasó? Quién sabe Pero eso Sino feo Y hubo mucha luz Ya tenemos la primera Está entretenido el juego Ahí, la neta O sea Si, si Te engancha un poquito Ay, cabrón Se lo pone ni solito Este Este La onda un poquito Es que pues Prácticamente Se puede hacer lo mismo Yo estaba pensando Que me iban a poner Un jefezón Acá Lo cochón Cada nivel Pero bueno De estos Mira, están aquí Juntitas estas madres Eso se trata Este tipo de juegos Que este Que son cooperativos En línea Que son más Para tirar el mole Nada más Más que Más que para Que te brinden Una historia ¿No? Como tal Pero bueno Encontramos la otra Vamos a terminar Esta cosa Creo que es el último En este nivel Como tal Así que vamos a terminar Ah, loco de mi madre Bueno ¿Qué tengo que defender Ese cabrón Si pues La roca Pues sí Vamos a terminar Los niveles Que están disponibles Y Vamos a terminarlo Con lo mejor De nosotros ¿No? Mira, ahí se viene Lo chido Eso Y me latió La neta Me está latiendo Esta seguramente Es nuestra última Defensa, muchachos Nuestra última Defensa de la piedrita ¿No? Me hubiera gustado Que hubiera un poquito Más de niveles Un poquito más De De Pues personajes No, ¿verdad? Que nada más Son esas cuatro Pero supongo Que la película No da para todo ¿No? ¡Ay, cabrón! Espérate Hay una bomba ahí Salta ahí Salta ahí Te escondes, perrín Vamos a sacar Ya, ya Yo tengo la piedra Qué tonto Venga, venga, venga Venga, venga Venga Además la rolo Y ya Ya está Rólala Ah, me metí Un pinche cachetadón Loco A mí nadie me toca Pero a mí nadie Me toca Eh, bitch Sobre todo Tú, perrín Bueno, a lo mejor No le había dado Ninguna Ya le había dado Algo Al menos No sean Candallas Ya está cargando Esa madre Ya nos estamos Despidiendo Muchachos Ya está acabando Esto ¡Ah, muerte! Ya tuvo que Venir la Pinche En pinche Smowler Para hacerme El par ¡Ay, cabrón! No te había visto Ya está a punto Ya está a punto Muchachos Ya está a punto De turrón Ya está ¡Vámonos! Nos espera Esta final Nos espera Esta biche Roquita Que bonito Que ese bonito Siente verla Porque significa Que ya se acabó El maldito nivel Otra vez Me pregunto Si salvos A Jumanji Ahora si lo gritaron ¡Jumanji! Maldita sea Ahora no estuve yo Para gritarlo con ellos ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y hasta aquí Dejamos esto Estos cuatro Capitulillos De este juego De Jumanji Muy bueno Muy entretenido Más si lo juegas Con más bandita Pero Está muy bueno Siga hasta aquí En este punto Del video Te recomiendo mucho Y te invito A que te suscribas Al canal Y le des un like A este video Nos vemos En la siguiente serie Nos vemos En los siguientes videos Yo soy Chad ¡Bye!